pero un saludo para toda la gente que sigue el canal de The Joker me dijo que ahora van a estar subiendo vídeos seguiditos así que si no lo hace escríbanlo y obliguen de youtube a más vídeos suscríbanse también suscríbanse y nos vemos hace algunos días estuvo visitando nos galán de infamous airsoft junto a su amigo chimuelo como muchos de ustedes deben saber infamous airsoft actualmente es el canal más importante de airsoft en latinoamérica o como dijo budi de barro airsoft en la entrevista que le hizo el youtuber de moda el primer día el día sábado estuvimos jugando en airsoft clubhouse para el día domingo jugamos en campo abierto en un terreno del equipo Hellcats así que vamos a ver qué tal le afecta la altura a galán acá galán me copia las misiones en este caso eran muy sencillas habían tres objetivos que teníamos que capturar que estaban puestos en diferentes partes del campo y antes de terminar el tiempo de juego teníamos que capturar por lo menos dos objetivos para ganar el equipo contrario por su parte tenía que defender los objetivos sin moverlos de los lugares donde estaban a su derecha pueden ver a chimuelo corriendo y a su izquierda es galán corriendo en su modo arminio la estrategia del equipo para empezar la partida era enviar corredores hacia los diferentes objetivos y que estos corredores pudiesen tomar los objetivos y acercarlos hacia nuestra posición y y el objetivo número uno al salir del raspado me doy cuenta que ya teníamos enemigos posicionados en la parte derecha ya habían tomado esa montaña así que teníamos que bordear para poder salir y poder llegar a los otros dos objetivos ¡Cuidado arriba! ¡Vamos! Sí, eso que ven allá al fondo es un perro, es el primer perro airsoftware que he visto en la vida. ¡Vamos! Joker para Pau, Joker para Pau, ¿me copias? Te copio. ¿Pueden disparar como para distraer a los que están al frente y poder avanzar? Listo, sigo ativo. ¡Vamos! 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 Después de que me eliminaron, me solicitaron apoyo en la parte derecha porque había bastantes operadores del equipo enemigo, así que otro equipo siguió atacando por la izquierda. ¡Vamos! Julián, Julián, ¿me copias? Te copio, Mario. Te copio. Entonces da fuego su presión. Apenas me veas corriendo, ¿Listo? ¡Suscríbete! 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 Aquí se presenta una situación bastante incómoda, pero no la voy a tocar en este video. Eso va a salir en el próximo video, donde voy a hablar un poco de ciertas situaciones. Así que no se lo pierdan. ¡Jugger! ¡Yo está hasta otro! ¡No soy del techo! Los techo ellos estaban cubiertos en el lado de derecha. El lado de derecha de la gente no está vía. En este momento están necesarios envolventes en blanco izquierdo confirmar. bueno al final de la partida logramos capturar los tres objetivos y entregarlos en el punto designado equipo equipo aquí joker el tercer objetivo ya está a 10 metros donde tenemos que entregarlo ya para terminar el día de airsoft junto a galán chimuelo y otros operadores que todavía teníamos ganas de seguir jugando hicimos una partida tipo deathmatch en la cual cada operador tenía la oportunidad de revivir dos veces al final el equipo que ganaba era el que quedara con algún operador vivo y 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